La primera vez que vengo a Bolivia y la verdad que hay mucha gente, muchos músicos, nunca había visto algo tan grande que mal. Preparativos fiesteros. El carnaval anuncia su llegada. Varias ciudades se alistan para las entradas y corzos. Oruro recibe a miles de visitantes. Santa Cruz corona a su reina. La Paz prepara celebraciones andinas y ancestrales. La comunidad nacional ha decidido no llevar candidato o candidata a la alcaldía de La Paz. No presentará candidato. Doria Medina resigna la posibilidad de que su partido participe en las elecciones municipales en La Paz. Mantendrán a su candidata para la gobernación. Aseguró que no quiere fraccionar a la oposición. Que la construcción es, en ese rubro existe mucho machismo. Porque yo he empezado desde Peón hasta ser ayudante, contramaestra, ahora maestra. Mujeres que rompen los esquemas. Pretenden combatir el machismo y los estereotipos de la sociedad. Organizan la Asociación de Mujeres Constructoras. Harán trabajos de pintura, cerámica y parquet. No se puede consumir bebidas alcohólicas en bienes del Estado, en una subalcaldía o en un bus. La ley sanciona estos hechos. Polémica por el zaririchelero. Un video genera revuelo en el alto. A través de redes sociales muestran el consumo de bebidas en uno de los buses. Juntas vecinales cuestionan la acción y piden abrir una investigación. Secuestrar varios elementos materiales. Entre estos serían dos laptops, si no me equivoco, y dos celulares. Habrían más víctimas. Siguen investigando el caso del presunto abuso en Cobija. El procesado utilizaba Facebook para contactar a sus víctimas. Serían más de dos personas afectadas. Objeto de poder denunciar la existencia de un cadáver en el río Matarjahuira, altura Chayacruz. Encuentran a una tragona muerta. Su cuerpo apareció en el río Calajahuira, cerca de Toledo, en Oruro. En su interior tenía 104 cápsulas de cocaína. Creen que sus cómplices intentaron deshacerse de ella. Cada uno de nosotros debe ser de conocimiento público que no somos designados a dedo, como muchas autoridades actualmente. Somos producto de un proceso de evaluación. Jueces paseños preocupados. Una resolución del Consejo de la Magistratura pone en alerta a los administradores de justicia. Habrían convocado a profesionales en derecho a postularse para ocupar los cargos de jueces. Estuve en el apagón y fue un susto para todos los que estábamos en la cabina. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? Corte de luz en Sopocachi y zonas aledañas. Se paró el teleférico y las operaciones en oficinas. Cundió la desesperación en algunos centros de salud. Duró casi 15 minutos. Se han reportado dos casos autóctonos en el departamento de Santa Cruz. En alerta por el chikunguya. Dos casos confirmados en Santa Cruz. El virus proviene de África. Autoridades piden mantener la calma. Aclaran que la enfermedad no es letal, pero amerita tomar previsiones. Estados Unidos y Alemania buscan soluciones al conflicto armado en el este de Ucrania. Hoy en el mundo. Sabremos de qué hablan Obama y Merkel en la Casa Blanca. En Francia, un grupo armado dispara contra policías. Autoridades temen un rebrote de la violencia. Egipto declara duelo nacional por la muerte de 23 personas en las previas de un partido de fútbol. En Venezuela, a la lista de la escasez ahora se suman los preservativos. Y en Estados Unidos, un periodista admite haber mentido. Bienvenidos a Notivision.